Pilar Eide, experta en Casa Real, se ha referido a cómo es realmente la relación de la princesa Leonor y la infanta Sofía en la que tanto han trabajado los reyes Felipe y Leticia desde que son niñas. La princesa Leonor, 18 años, y la infanta Sofía, 17 años, no han elegido pertenecer a la familia real, pero no les queda más remedio. Desde que la princesa de Asturias nació, está llamada a reinar algún día. En el caso de la infanta Sofía, su vida está marcada por ese rol secundario dentro de la corona con el que convertirse en la mejor escudera de su hermana. Esto hace que la relación que mantengan sea fundamental para el bienestar tanto personal como laboral. Desde que son niñas, los reyes Felipe y Leticia han trabajado en que sus hijas tengan un vínculo irrompible en el que la confianza, sabiendo de lo fundamental que es para ellas llevarse bien y de lo importante que es lo que transmita su relación para la imagen de la monarquía, siempre surgen comentarios sobre cómo se llevan realmente la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pues bien, ahora ha sido Pilar Eire la que se ha pronunciado al respecto. Nuestra bloguera, experta en Casa Real, ha hablado en su canal de YouTube de esta cuestión. La periodista ha hablado en un vídeo que ha compartido en su canal al aire de este asunto. En concreto, Eire se ha referido a la infanta Sofía, y a raíz de esto ha comentado cómo es su relación con la princesa Leonor. Sofía era una niña muy mona. Se parece mucho a Irene. Tiene nariz respingona, cara moderna. Este curso está en Gales, en el mismo internado. Ha comentado para después continuar con su afirmación sobre las hermanas. Las hermanas se llevan muy bien, se llevan menos de dos años. Hay mucha complicidad. Ha asegurado la experta potenciando así los comentarios de buena relación que siempre existen sobre la vida. Para profundizar en este tema, la periodista ha hecho referencia a uno de los momentos más destacados de la princesa Leonor y la infanta Sofía. Eire se ha remontado al día en el que sorprendieron a su padre el rey Felipe con motivo del décimo aniversario de su proclamación. Las hermanas se levantaron de la mesa en la que comieron con los invitados, se pusieron ante el micrófono, y dieron un bonito discurso que su padre no esperaba en absoluto. Recordemos ese momento tan mono al felicitar a sus padres por el aniversario. Fue un momento muy espontáneo, que es lo que queremos ver. Ha recordado la comunicadora sobre un instante en el que Leonor y Sofía se metieron a muchos en el bolsillo por su gesto, por su actitud y por su complicidad. Una unión que se volverá a ver dentro de algo.